Y hoy en Contando Sueños con Gómez Tour tenemos un invitado de honor, el señor Carlos San Martín, para que nos cuente acerca de los parques de Disney. Señor San Martín, bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias, Leida. Muy complacido de estar en Zepaquirá. Hace muchos años no venía a la Tierra de la Sal. Bueno, yo represento a Orientour, mi compañía, y Orientour representa a Disney desde hace 22 años. Un producto, como dice, que es para soñar. Es magia por todas partes, magia sin fin. Quiero contarles qué es Orlando. Orlando está ubicado en la Florida, más o menos a tres horas por tierra de Miami, en el centro de la Florida. Y fue una idea de Walt Disney hace 60 años que él quería que los padres fueran con los hijos a disfrutar de un sitio con muchas maravillas. Desafortunadamente en Orlando, él no pudo hacer la inauguración, pero su hermano continuó con la idea y convirtió este parque en una serie de parques. En Orlando tenemos en el área nuestra 26 hoteles diferentes, ubicados dentro del parque, no dentro de los parques neumáticos, pero dentro del área del parque, con unas condiciones especiales que cumplen y realizan los sueños de cada persona. También tenemos cuatro parques temáticos muy conocidos. Está el Reino Mágico, Magic Kingdom, Epcot, Hollywood Studios con las películas, y Animal Kingdom, el último parque. Alrededor de ellos, como les decía, están ubicados los hoteles. Otro producto que tiene Disney, está a una hora y media en Puerto Cabo Cañaveral, es su crucero, una línea de cruceros Disney Cruise Line. Tenemos cuatro barcos que salen de Cabo Cañaveral o desde Miami. Para este diciembre vienen dos barcos más, son cruceros por el Caribe de tres, cuatro, siete días, y en ciertas temporadas vamos al Mediterráneo o vamos a Alaska. Los barcos se han hecho de la manera Disney. ¿Qué quiere decir la manera Disney? Siempre pensando en la familia, siempre pensando en la tranquilidad y la disponibilidad que tengan tanto el personal a bordo como sus propios clientes. Los barcos están divididos en dos secciones, llamémoslo así, porque a veces parejas o lunes de miel quieren hacer su crucero y los niños de pronto no pueden ser la mejor opción. Entonces el barco está dividido en dos secciones, una para adultos con sus hijos y tienen sus piscinas, sus restaurantes, sus actividades, sus espectáculos, y otra para los adultos, también con sus restaurantes, sus piscinas y sus propios espectáculos. Disney contiene una isla en el Caribe, se llama Castaway Island, que siempre paran sus barquitos allí y tiene una serie de actividades acuáticas, playas fenomenales. Esta isla también está dividida, una zona para adultos y una zona para adultos con sus niños. Volvemos a Orlando. En Orlando muchas personas preguntan por qué alojarse en un hotel Disney. Primero, nosotros ofrecemos el transporte gratis en buses de Disney, desde el aeropuerto de Orlando a los hoteles y regreso. Justo al lado donde usted reclama sus maletas en el aeropuerto de Orlando, está el counter de Disney, sencillamente se presenta con el voucher y al frente tiene el transporte que lo va a llevar directamente con su equipaje. Si usted llega por la mañana, el hotel le guarda sus maletas hasta la hora del check-in. O igual, si usted sale tarde, el hotel le guarda sus maletas hasta la hora del check-out. En los hoteles económicos tenemos los más conocidos que son los All Stars, se componen de tres hoteles, son similares todos. Luego tenemos el Pop Century, que también es económico. Y el último más novedoso entre el área económica es el arte de la animación, el art of animation. Este hotel está dedicado a las películas de Disney. Cárcel, Rey León, La Sirenita, todo el mundo quiere estar allá. Que siempre Disney pensando en las familias, este hotel ofrece una suite. No es suite como estamos acostumbrados, que sea una habitación muy grande, con tantas cosas. Es una habitación donde puede compartir una familia de hasta cinco o seis personas en la misma habitación. En las habitaciones de Disney, las estándar en todos los hoteles, los 26 hoteles que tenemos, la dimensión de la habitación es igual. Lo que varía es el mobiliario, el piso, etc. En las habitaciones también tenemos algo especial, que está dividido el lavabo de la ducha. Para que unos se están lavando los dientes y otros se están duchando. Las habitaciones normalmente tienen dos camas king size, que alojan a máximo, en los económicos, cuatro personas compartiendo esas dos camas. Luego vamos a los moderados. Los moderados tienen un tema mucho más amplio. Aquí tenemos el Coronado Spring, que tiene un centro de comisiones gigantesco. Tenemos el Port Orleans, precioso, con temas del sur de Estados Unidos. La diferencia entre un hotel económico, un moderado y uno de lujo es por el tamaño del lobby, la cantidad de restaurantes que tenga, el número de piscinas que también tenga. Normalmente, si una persona va por primera vez, nosotros recomendaríamos los hoteles económicos. Estos hoteles económicos pueden estar clasificados en una categoría de cuatro estrellas, que muchas personas piensan que es muy, muy, muy bajo su calidad. Tiene una garantía de que usted, si lleva carro, si usted lleva carro y lo alquila, el parqueadero es gratis. Si se aloja fuera de Disney, son 18 dólares diarios. En los hoteles económicos puede ubicar su carro cerca de la habitación, en la parte de atrás, digamos. Son edificios de cinco plantas y hay una zona de parqueo cerca. En los hoteles moderados y de lujo, perdón, sin los moderados y de lujo, hay valid parking. Ya es un hotel mucho más amplio, mucho más grande. La hotelería en Disney corre sobre los 1.200 habitaciones por cada uno. Son hoteles grandes, pero encontramos que ahora, por ejemplo, con el tema de los GPS y las cosas nuevas, cuando llega uno a Disney, al hacer el check-in, le van a entregar esto. Esta manilla, esta manilla es la llave de la habitación, es un GPS, es el Wi-Fi gratis, él entra a los parques, es tarjeta de crédito. Los padres también pueden cerrar esa tarjeta de crédito para los jóvenes o los menores. Se la entrega a todo el mundo, es gratis, es un recuerdo. También, ¿qué ventajas tenemos de alojarnos en Disney? Usted con la manilla puede entrar una hora antes a los parques, van cambiando día a día y puede quedarse casi hasta la medianoche también con ella disfrutando de la magia. En los hoteles de Disney y en el área de Disney tenemos 101 restaurantes. Además, está McDonald's, o sea que eso no se cuenta. Y Disney periódicamente ofrece unas promociones, descuentos. Para esta Navidad tenemos descuentos en alojamiento. Estos descuentos solamente aplican, por ejemplo, al mercado latinoamericano o a diferentes mercados. Porque en el caso de los restaurantes, llevamos dos años, casi tres años, en que Disney quiere que los latinoamericanos conozcan los restaurantes. Yo digo, sí, si uno va a un parque, desde luego va a comer. Y si le hacen un descuento en la comida, mejor. O si se lo regalan, mejor. Entonces, digamos, ahora hasta el mes de marzo, tenemos descuentos en nuestras comidas. En estos restaurantes, donde usted encuentra gran variedad de menús, por ejemplo, pastas ensaladas, pollo, carnes, cerdo, pescados. No es solamente la típica hamburguesa y la Coca-Cola. Luego, después del verano normalmente, llevamos ya tres años con la oferta de comidas gratis. Es que a los que se alojen en Disney, reservando, yo digo, después de Semana Santa, le ofrecen tres comidas diarias por persona, por día. Esas comidas pueden costar entre 65 y 78 dólares. Y además, como les decía anteriormente, cuando uno va al parque, pues consume, almuerza. Puede que no desayunen, pero el almuerzo hay que tomarlo allí. Bueno. Luego vamos a los parques temáticos. Les decía, de estos cuatro parques temáticos, temáticos porque cada uno tiene un tema especial. El más conocido, el reino mágico, donde está toda la magia. Cada vez, digamos, desde que se inauguró, se ha ido innovando con cosas nuevas, con atracciones nuevas. Es dedicado especialmente a los niños, sobre todo a los niños. Hay una zona nueva en Fantasyland, en la tierra de la fantasía, en donde está la sirenita, donde hay una gran carpa, donde los niños pueden interactuar con los personajes. Todo el mundo que vaya quiere tomarse su fotogón, Mickey, Minnie, Pluto, Winnie o Donald. Entonces, hay una zona especial para los niños que tranquilamente se pueden tomar. Hay montañas rusas para ellos y hay un trencito que le da la vuelta al parque para que usted tenga una idea de qué es lo que se puede ver. Lo que nosotros siempre recomendamos, sobre todo la primera vez, es que un día o día y medio se debe dedicar a cada parque. Muchas personas piensan que pueden hacer varios parques en un día. No es posible, porque las atracciones son numerosas. Además, ahora tenemos con la manilla, muy importante, usted tiene el Fast Pass. ¿Qué es el Fast Pass? El Fast Pass es no hacer cola. Podemos contar que en diciembre, por ejemplo, pueden entrar 10.000, 20.000 personas. Y las atracciones más importantes, siempre hay que hacer una colita, que puede variar entre 30, 45 minutos, 60 minutos. Uno hace la cola, lo tienen entretenido, pero se va a gastar tiempo. Con la manilla, tanto en los hoteles como en la entrada a los parques, hay unos kioscos donde usted en español puede reservar las atracciones principales. Entonces, ya no hace cola, sencillamente planifica su día de visita al parque y va directamente y aprovecha mucho más. Señor San Martín, creo que no faltó nada por decir. Su merced fue muy amplio en su explicación. Pero cualquier duda, cualquier inquietud, nos pueden llamar a nuestras líneas telefónicas 852-9929 o al 852-9684. ¡Gracias!